Mami dale la receta 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 A la tigreza azótalo Pásale la mano por el gol parúñalo No le dejas fila y en la cama píllalo Y si te seduce en la pista mátalo Mátalo, mátalo A la tigreza azótalo Pásale la mano por el gol parúñalo No le dejas fila y en la cama píllalo Y si te seduce en la pista mátalo Mátalo Ay tigreza quieta, no te me quede inquieta Y a todos estos maqueritos mami dale la receta Pa' que se vuelva loco cuando tu lo provoca Mami después que te lo tires tú quieras pa' loca Si tigreza bien mata y en la cama lo mata Dile que te pague campaña tu no eres para pa' Quieres así que hasta el vida digo bien ni ya Azótalo tigreza tu eres grande ya Ay mi cabeza ve Ay mira tócame Ay se tu se me suéltate tigreza Ay mi cabeza ve Ay mira tócame Ay se tu se me suéltate tigreza Ay mira tócame Ay mira tócame Ay mi cabeza ve Ay mi cabeza va a ser violento Así que en este momento más lento 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 Matalo Autantoma Es mi cabeza, ven Miren, mira, tócame Ay, seducenme Suéltate Tigresa Digresa Suéltate Tigresa Mátalo Tigresa Suéltate Tigresa Mátalo Tigresa Jesús Abusano Sus, sus, sus Suéltate Tigresa Tú quieres que yo quite mi camisa de un bien Tigresa, suéltate, tigresa Mátalo, tigresa Suéltate, tigresa Tigresa, suéltate, tigresa Mátalo, tírame ahí te entra Suéltate, suéltate Suéltate, tigresa Tigresa Vos me toman lento Suéltate, tigresa Vos me toman lento